Muy buenos días, hermanas y hermanos. Que el amor y la gracia del Señor Jesús estén siempre con ustedes. Hoy es día domingo de la ascensión del Señor, 13 de mayo. Primera lectura, Hechos capítulo 1. En mi primer libro, querido Teófilo, escribí acerca de todo lo que Jesús hizo y enseñó, hasta el día en que ascendió al cielo, después de dar sus instrucciones por medio del Espíritu Santo a los apóstoles que había elegido. A ellos se desapareció después de la pasión, les dio numerosas pruebas de que estaba vivo, y durante cuarenta días se dejó ver por ellos y les habló del reino de Dios. Un día estando con ellos a la mesa, les mandó, no se alejen de Jerusalén, aguarden aquí a que se cumpla la promesa de mi Padre, de la que ya les he hablado. Juan bautizó con agua, dentro de pocos días, ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Los seis reunidos le preguntaban, Señor, ¿ahora sí vas a restablecer la soberanía de Israel? Jesús les contestó, A ustedes no les toca conocer el tiempo y la hora que el Padre ha determinado con su autoridad, pero cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes, los llenará de fortaleza y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta los últimos rincones de la tierra. Dicho esto, se fue elevando a la vista de ellos, hasta que una nube lo ocultó a sus ojos. Mientras miraban fijamente al cielo, viéndolo alejarse, se les presentaron dos hombres, vestidos de blanco, que les dijeron, Galileos, ¿qué hacen allí parados, mirando al cielo? Ese mismo Jesús que los ha dejado para subir al cielo, volverá como lo han visto alejarse. Hermanas, hermanos, es la palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo 46 Entre voces de júbilo, Dios asciende a su trono. Aleluya. Aplaudan, pueblos, todos. Aclamen al Señor de gozos llenos, que el Señor, el Altísimo, es terrible, y de toda la tierra, Rey Supremo. Entre voces de júbilo, Dios asciende a su trono. Aleluya. Entre voces de júbilo y trompetas, Dios, el Señor, asciende hasta su trono. Cantemos en honor de nuestro Dios. Al Rey honremos y cantemos todos. Entre voces de júbilo, Dios asciende a su trono. Aleluya. Porque Dios es el Rey del Universo. Cantemos el mejor de nuestros cantos. Reina Dios sobre todas las naciones. Desde su trono santo. Entre voces de júbilo, Dios asciende a su trono. Aleluya. Segunda lectura. Efesios, capítulo 1. Hermanos, pido al Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la gloria, que les conceda espíritu de sabiduría y de revelación para conocerlo. Le pido que les ilumine la mente para que comprendan cuál es la esperanza que les da su llamamiento. Cuán gloriosa y rica es la herencia que Dios da a los que son suyos. Y cuál la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros, los que confiamos en Él por la eficacia de su fuerza poderosa. Con esta fuerza resucitó a Cristo de entre los muertos y lo hizo sentar a su derecha en el cielo, por encima de todos los ángeles, principados, potestades, virtudes y dominaciones y por encima de cualquier persona, no sólo del mundo actual, sino también del futuro. Todo lo puso bajo sus pies y a Él mismo lo constituyó cabeza suprema de la iglesia, que es su cuerpo, y la plenitud del que lo consuma todo en todo. Hermanas, hermanos, esta es la palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Santo Evangelio Marcos capítulo 16 En aquel tiempo se apareció Jesús a los once y les dijo Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. El que crea y se bautice se salvará. El que se resista a creer será condenado. Estos son los milagros que acompañarán a los que hayan creído, arrojarán demonios en mi nombre, hablarán lenguas nuevas, cogerán serpientes en sus manos y si beben un veneno mortal, no les hará daño. Impondrán las manos a los enfermos y estos quedarán sanos. El Señor Jesús, después de hablarles, subió al cielo y está sentado a la derecha de Dios. Ellos fueron y proclamaron el Evangelio por todas partes, y el Señor actuaba con ellos y confirmaba su predicación con los milagros que hacían. Hermanas, hermanos, esta es la palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Demos gracias a Dios por estas palabras hermosas que Jesús nos dirige en el día de hoy. Que Dios bendiga nuestra vida, llene nuestro corazón de esa alegría que solamente Él puede dar. Hermanas y hermanos, todos nos hemos despedido alguna vez y las despedidas. Y las despedidas casi siempre una nota muy propia y es la tristeza, la nostalgia. Esos sentimientos como de que no te vuelvo a ver, esos sentimientos de que tienes que ir, me quedo sin ti, me quedo solo. Realmente las despedidas son despedidas no tanto para el que se va, sino para aquel que se queda. Es el que siente la soledad, el vacío, la tristeza, la desolación, la amargura, la inquietud, la intranquilidad, el desosiego, el no saber cómo voy a vivir ahora la vida sin ti. Hermanas y hermanos, la despedida de Jesús en el día de hoy es diferente. Es una despedida llena de bendición. Es una despedida llena de fe. Es una despedida llena de esperanza. Es una despedida que ha colmado ya todas las necesidades de esto que fueron sus discípulos, que les acompañaron durante mucho tiempo, tres años y más, caminando con Él, conociéndolo, dejándose guiar, y vemos el aspecto como tan familiar que nos narra San Lucas en los hechos de los apóstoles. Y dice que Jesús estando sentados con ellos les habló de esto. No se alejen de Jerusalén cuando me vaya para que reciban ese Espíritu Santo. Esta familiaridad, esta cercanía, nos muestra cómo estos apóstoles se fueron preparando para ese momento en el cual Jesús debía subir al cielo, debía volver al Padre. La relación con Dios, la relación que Jesús vino a establecer con nosotros, es una relación muy cercana, muy íntima, muy familiar. Es la insistencia más presente que tenemos en Cristo Jesús. Ya no va a ser ese Dios de fuego, ese Dios de temblor, ese Dios lejano. Ahora es un Dios cercano, un Dios que nos revela todo lo que Él es, todo su proyecto de vida y de amor para con cada uno de nosotros. ¿Y cómo le encomienda esa misión? Vayan por las calles, vayan por todos los pueblos y les voy a acompañar. Esa presencia mía va a estar con ustedes. Si les dan veneno, no le va a dañar. Curen enfermos, liberen, prediquen, anuncien, actúen, sigan caminando. La tristeza nos inmoviliza, la tristeza nos empequeñece, la falta de orientación, el sentimiento así como de que ¿cómo puedo yo caminar ahora sin Él? ¿Cómo puedo, Señor, caminar sin Ti? Ese sentimiento no debe vivir en nosotros. El sentimiento que tiene que vivir es ese sentimiento de estamos felices porque Tú nos acompañas. Estamos alegres porque Tú estás en nuestro interior. Estamos decididos a caminar por Ti. A esos pasos que Tú no pudiste dar, Señor, porque tenías que regresar a Tu Padre, nosotros darlo. A esa mirada que Tú no pudiste dar, Señor, nosotros darla. A esas palabras que Tú no pudiste pronunciar, nosotros poderla pronunciar por Ti, Señor. Es la misión que Jesús encomienda aquí a sus discípulos y en la cercanía, en la confianza, en sentir que ya ellos son adultos, que ya ellos están preparados para recibir ese Espíritu Santo. Si nos damos cuenta cuando Jesús estaba con sus apóstoles en un momento, dice que pasando por Samaria, le dijeron, Señor, no nos han aceptado, quiere que busquemos fuego del cielo, que hagamos llover fuego sobre ellos. La verdad es esta, que el poder que da el Espíritu de Dios, si uno no tiene como ese conocimiento, esa disposición, uno se engrandece a sí mismo. Había pasado el tiempo y ya estos apóstoles estaban en capacidad de saber que esa fuerza del Espíritu de Dios en ello, esa fuerza del Espíritu Santo era para hacer el bien, no para destruir. era para construir, para ayudar, para arreglar corazones rotos, para revivir personas que se sentían morir, era para cambiar la vida de aquellos que estaban en tristeza, en dolor, de aquellos que se sienten desamparados. La ascensión de Jesús es esto, una invitación a que nosotros ascendamos también y ascendamos en ese sentido de subir, de estar un poco más cerca de él, de sentirnos ya responsables, adultos, de sentirnos en capacidad de poder llevar este mensaje. Hermanas y hermanos, hemos recibido esa gracia, esa bendición por nuestro bautismo, hemos recibido esa capacitación por parte de Jesús y ahora estamos en la disposición de caminar en su nombre, de avanzar en su nombre, de dejarnos llenar por este Espíritu Santo y en esa cercanía vemos como esta despedida que realiza Jesús con sus apóstoles deja su corazón llenos, perplejos y por si acaso ellos no se habían dado cuenta, pronto le dicen esos dos ángeles, no miren al cielo, ahora tienen que caminar sobre la tierra, ahora tenemos que avanzar, hermanas y hermanos. Es muy importante que sintamos la adultez, es muy importante que sintamos nuestra responsabilidad, la responsabilidad sobre nuestros hombros, esa experiencia que podemos vivir muchas veces, esa experiencia que has vivido tú cuando tuviste que mudarte de tu casa a un apartamento solo o cuando te casaste o cuando, en mi caso, cuando fui al seminario, uno tiene que empezar una nueva vida, así los apóstoles ahora tenían que empezar una nueva historia, una nueva vida, la vida de la iglesia. Había pasado ya el anuncio del reino de Dios representado en Jesús, vivido en Jesús, esa plenitud de amor, esa plenitud de vida, esa entrega tan generosa, Dios en la tierra, ahora el Señor iba a estar presente a través de ellos y su corazón tenía que ensancharse de alegría y no podían dejar que la tristeza los embargara. Tú y yo, hermanas y hermanos, necesitamos recuperar la alegría de la conciencia de saber que Dios nos acompaña, que Jesús no nos ha abandonado, que Él está con nosotros ahora y siempre, que Él vive para que nosotros vivamos, que Él reina para que nosotros nos sentamos copartícipes de ese reino de Dios, que Él está presente cada día, en cada una de nuestras palabras, de nuestras acciones, que Él nos acompaña si nosotros seguimos sus mandatos, si nosotros seguimos sus palabras, si seguimos sus mandamientos, si nos conservamos en ese amor de Dios tan importante, tan necesario, tan especial para nosotros. Hoy debemos agradecer a Dios esa vida que Él nos ha dado. Hoy debemos agradecerle a Jesús que nos permita haber crecido, agradecerle a Él que nos acompañarán sus milagros, que nos acompañarán a todos aquellos que creamos en Él el poder de la misericordia de Dios, la capacidad que Dios da a aquellos que le han seguido, que han recibido en su corazón su palabra y que permiten que esa palabra crezca, germine, fructifique, permitiendo que su semilla muera para que nazca el árbol de Dios. Demos gracias a Dios, demos gracias al Señor porque Él nos capacita, porque Él nos faculta, porque Él es nuestra verdadera esperanza, porque Él está con nosotros acompañándonos día y noche. Sintámonos vivir, sintámonos agradecidos de Dios, porque el Señor está con nosotros, está en nuestros corazones. Vamos a subir con Él en este día, vamos a levantarnos con Él en este día. No dejes hermanas y hermanos que los pesares de esta vida te puedan apocar, te puedan doblegar, puedan arruinar tu vida, puedan arruinar tu día. No, levántate, siente como ese poder de Dios viene a tu vida. Jesús está reclamando de ti una palabra, Jesús está reclamando de ti una acción, Jesús está reclamando de ti una oración, un levantarte, una afirmación de que Dios es poderoso, es grande y es misericordioso. No dejemos este mundo a las tinieblas, no dejemos este mundo al error, a la maldad, a la envidia, no dejemos este mundo a la corrupción. Vamos a luchar, vamos a trabajar, vamos a construir una nueva civilización, la civilización del amor de Dios presente en nosotros, que seamos reconocidos así como esos apóstoles fueron reconocidos, dejándose llenar por el Espíritu de Dios, dejándose llenar por esa fuerza vivificadora de Cristo Jesús, no hemos quedado desamparados, no hemos quedado solos, no hemos quedado tristes, no hemos quedado desamparados, desolados, entristecidos, no Señor, hemos de sentirnos acompañados de ti, hemos de sentirnos protegidos de ti, hemos de sentirnos con esa fuerza vivificadora que nos hace levantarnos cada día, que nos hace agradecer cada día, que nos hace sonreír cada día y pedir Señor a ti, al único Dios verdadero que llene nuestras vidas de esperanza, que llene nuestras vidas de luz, que llene nuestras vidas de paz, que llene nuestra vida de salud, gracias Señor Jesús te damos en este día y pedimos a ti Espíritu Santo que vengas, que vengas a hacerte presente, tú Jesús que subes a Dios, que subes al Padre, que subes allí donde verdaderamente tú perteneces dejándonos la enseñanza del amor, dejándonos el mandamiento de amense unos a otros así como yo les he amado a ustedes, hermanas y hermanos y esto no lo podemos lograr sin sacrificio, esto no lo podemos lograr sin lucha, esto no lo podremos lograr sin un combate día a día en contra del maligno, necesitamos fuerzas, necesitamos alimento espiritual, necesitamos la presencia de Dios para que podamos vencer todas las tentaciones, para que podamos así como Jesús superar y decirle sólo Dios puede alimentarme, sólo Dios puede llenar todas mis necesidades, sólo tú Señor puedes hacer de mí un nombre nuevo, una mujer nueva, te pedimos Señor para que vengas, vengas a todos aquellos hombres y mujeres que están desconsolados, tristes, desamparados, confundidos, que no saben hacia dónde mirar, que no saben qué le deparará el mañana, que están nerviosos, entristecidos, que están agotados de tanto luchar, que están decepcionados de la vida de su familia, que están decepcionados porque fueron una vez llenos de esperanza, pero hoy se encuentran sin paz en su corazón, te pido Jesús que vengas, te pido que tu Espíritu Santo habite en nosotros, ven Jesús, ven Señor, ven Padre misericordioso y danos la alegría de vivir, danos la alegría de sentirnos amados, danos la alegría de sentirnos en paz, haz Señor que este día podamos sonreír a todos aquellos que encontremos a nuestro paso y que puedan decirse, aunque no nos lo comuniquen, qué pasa en ese hombre, qué pasa en esa mujer, qué pasa en esa persona que lo veo tan feliz, que puedan decir eso de nosotros porque tenemos en nuestro corazón al Hijo de Dios verdadero, que Dios te bendiga, te cuide siempre y felicidades porque hoy Jesús te hace adulto en la fe, eres encargado, encargada de ya que el Señor asciende al cielo continuar su obra salvadora y misericordiosa, amén. Cristo viene, Él te ama, hable ya tus brazos al Señor Cristo viene, Él te llama, respóndele con el corazón Cristo viene, Él te llama, abre ya tus brazos al Señor Cristo viene, Él te llama, responderé con el corazón Nace como un niño que necesita calor así tan pequeñito pero es un gran Señor es como una flor que necesita cuidado protégelo del sol en el verano Cristo viene, Él te ama, abre ya tus brazos al Señor Cristo viene, Él te llama, respóndele con el corazón el recién nacido es una esperanza como una ilusión que se lleva en el alma Él es tener joven que expresa su sentir aunque mucha gente critique en su vivir Cristo viene, Él te ama, abre ya tus brazos al Señor Cristo viene, Él te llama, respóndele con el corazón está en la mujer que necesita respeto ella es tu hermana defiende sus techos cultiva la amistad paz y justicia pídele al Señor que te bendiga Cristo viene, Él te ama, abre ya tus brazos al Señor Cristo viene, Él te llama, respóndele con el corazón Cristo viene, Cristo viene, Él te llama, abre ya tus brazos al Señor Cristo viene, Él te llama, respóndele con el corazón me lo me lo Dios Él te llama, aus o ser a castigo